Quiero darle la bienvenida a Alan de Mateis. Él es, pues, un hombre que ha viajado por todo el mundo. Que su nombre tiene que ver con Alan de Lohon. Yo ya contando historias familiares aquí, ya se está enterrando en medio mundo. Bueno, y que además, bueno, pues, estudias ingeniería, pues, mucha mercadotecnia, y también, pues, ha sido director de Buen Corazón, que es esta asociación civil dedicada a promover el altruismo de diversas maneras, también trabajas en esta, pues, en este también plataforma integral, que es Brújula Interior. Sí. ¿Y qué pasa en Brújula Interior? Alan, platícanos un poquito antes de entrar al tema. Antes que nada, Mariana, te agradezco la oportunidad de estar aquí contigo. Y tus radioescuchas. Y, bueno, espero que mis padres no hayan escuchado la entrevista, porque a lo mejor hay cierta fricción familiar por lo del nombre. Ay, perdóname, por la imprudencia. No, tranquila. Mira, lo que hacemos en Brújula Interior, trabajamos con tres ámbitos. Uno es en el laboral, donde hacemos todo lo de la gestión y desarrollo de talentos dentro de las empresas. trabajamos a nivel particular a través de coaching con distintas personas. Y trabajamos también en lo individual con jóvenes en el tema de orientación vocacional, que es todo un tema porque a los 19 años o 18 años tienes que ya empezar a tomar decisiones que van a ser trascendental en tu vida. y hay un poco conocimiento sobre sí mismos y ese proceso es a veces muy angustiante, muy, lo sienten como muy problemático, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde nosotros apoyamos. Pero creo que el día de hoy vamos a estar más bien como enfocando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quería saber cómo es este tema de consultoría, porque también hay que aprovechar. Para muchos chavos que no saben qué hacer, porque sí llega un momento en la vida en donde dices, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? Y decides, pues, equivocadamente y te vas a una carrera que no es la que te corresponde. A mí me pasó, yo estudié derecho un par de años, no me gustó, y dije, con permiso, ahí se ven. Entonces, pierdes tiempo. Y hoy el tiempo es lo más valioso. Sí, completamente. Entonces, que se acerquen a Brújula Interior, que es este espacio de consultoría, ¿no? Para ver por dónde nos vamos. Y los asesoramos, hacemos toda una serie de análisis, y lo que tratamos de diferenciar es qué es lo que hacen bien y disfrutan de lo que hacen bien, pero no necesariamente lo disfrutan tanto, pero es más bien un reflejo del entorno que los presiona a poder desarrollar esas habilidades. Sí, y justamente en base a eso vamos a hablar hoy de las características de cada generación, que son cuatro generaciones importantes, que son los Baby Boomers, la generación X, los Millennials, y también la generación Z o Centennial. Son las cuatro que están hoy fuertes. Mira, tenemos en el ambiente laboral, tenemos tres generaciones, que son la X, que son la Millennials o Y, y bueno, y tenemos los Boomers, que es antes de la X, ¿no? O los tradicionalistas. Esos son los que actualmente están en el ámbito laboral, y en un par de años va a entrar la Z o los Centennials, que ahora están acabando o empezando la universidad y pronto van a ingresar en el ámbito laboral. Entonces, actualmente tenemos tres, vamos a pasar a cuatro, y va a haber el paso de la batuta de una generación a otra, de la X va a empezar a pasar a la Millennials, y todo ese tipo de transición ocasiona que haya cierto nivel de fricción, e incomodidad en el manejo entre ellas. Entonces, lo que podríamos arrancar es... Las características de cada generación. Va, y voy a darte las características que en teoría tiene cada una de ellas, ¿no? Toma en cuenta que siempre hay excepciones a los descriptivos que le asignamos un grupo tan grande como los de los que vamos a hablar, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero voy a arrancar entonces con la generación X, que es aquellos que han nacido a partir de mediados de los 60 a inicios de los 80, ¿ok? Sí. Y lo que los diferencia de los boomers y los tradicionales es que son más individualistas, ¿ok? Y empiezan a no comprometerse tanto con lo que son los tres motores que tenían los boomers en su vida, que son lo laboral, lo social y lo económico, ¿ok? En lo social, bueno, más bien, en lo laboral, lo que están empezando a buscar la generación X es empezar, son, vamos a empezar, son comprometidos con la empresa, trabajan mucho y fuerte. Sí, ¿de qué años a qué años estamos hablando? Cuando hablas de generación X, ¿qué años abarca de vida? Yo creo que es importante partir de ahí para que entendamos y ubicamos qué generación somos. Estamos hablando de gentes entre los tempranos 50 a mediados de los 30. O sea, entre 30 y 50, 35, 50. 35, 50, puedes ponerlo, ¿no? Que actualmente tienen esa edad. Entonces, son más individualistas y empiezan a romper con ciertas normas que tenían los boomers, que en lo laboral, si están comprometidos con la empresa, si trabajan duro y fuerte, y el siguiente tema, pero lo que están empezando a buscar es un mayor balance entre su vida laboral y su vida personal. Sí. ¿Ok? En lo social, también empiezan a romper con ciertos patrones en el hecho, como ejemplo, en el tema del matrimonio, empezamos a ver un aumento en el nivel de divorcios. Y en lo económico, los X sí ven, sí quieren dinero, pero como en el trabajo, lo que están buscando es poder balancear, tener dinero y poder disfrutarlo. Claro, desde luego. ¿Va? Lo otro que pasa con la generación X es que ven nacer el internet. ¿Ok? Y les toca el nacimiento del internet cuando es... Ajá, sí. Ok, cuando están entrando a las universidades o cuando están ya en el ámbito del trabajo. Ok, ahora, según yo, y para eso estás tú que eres el experto aquí, según yo, la entrada del internet comienza con los millennials, o sea, fuertemente la era digital. ¿Estoy equivocada o no? Mira, por eso con los X empiezan en las universidades y los trabajos, porque todavía no hay la penetración de tener el internet en casa, no sé si me explico. Ok, está apenas empezando y por lo tanto los ambientes que cuentan con internet, como digo, es las universidades y el trabajo. Entonces, la generación X pesca el internet y lo usa como una herramienta o de estudio, o de trabajo o de comunicación. Empiezan todos los temas de los emails y ese tipo de situaciones. Ok. Muy bien. Va, eso es en cuanto a los X. Le sigue a los X, el que sigue son la generación Y, ¿no? Los millennials, que son aquellos que nacieron a mediados de los ochentas, Ok, de ochenta y cinco hasta mil novecientos noventa y nueve. Entonces, tendrían entre treinta y cinco y diecinueve años. Exactamente. Ok. Sí. Ok. Aquí hay dos eventos que marcan a este grupo, a esta generación. Uno de ellos es, ahora sí, el internet empieza a penetrar en los hogares y por lo tanto el crecimiento, su propio crecimiento y el del internet se lleva a la par. Ajá. Ok. Entonces, es la primera generación que tiene acceso en la casa al internet. Sí. Ok. Y entonces rápidamente, no solamente lo adoptan y lo integran a su vida, ¿no? Y empezamos a ver cómo la vida virtual se vuelve una extensión de la vida real. Sí. Ok. Realmente se apoderan de esa herramienta y empiezan a explorar y a desarrollarse con la misma. El siguiente evento que ocurre es que todas las instituciones les fracasan. Ok. Cuando hablamos de gobiernos, cuando hablamos de religiones, cuando hablamos del mundo corporativo, al igual que otras cosas. ¿A qué te refieres con que les fracasan? En que ya no son modelos aspiracionales o son modelos que pueden seguir. No sé si me explico. En el caso del gobierno, te empiezas a enterar de la corrupción que existe, del mal manejo de fondos, de cómo afectan, cómo no desarrollan al país de tal forma que les conviene a la población, sino más bien le convienen a ciertos intereses o a ellos mismos. ¿Sí me explico? En el ámbito corporativo, te das cuenta que te pueden presentar los productos como la gran maravilla, pero te das cuenta que afectan el medio ambiente, afectan diferentes grupos sociales y ese tipo de cosas. Entonces, no se vuelven modelos idílicos. Sí, claro. ¿Tú crees que crecieron bajo estrategias de crianza fallidas? Y por eso son como son. Porque sí, estoy sorprendida de todo lo que ha generado y cómo se ha estigmatizado a los millennials. Digo, en muchos aspectos. Estamos hablando ahorita, pero dicen que no les interesa el sexo, que no les interesan las parejas estables, que son egoístas, narcisistas, sin objetivos. O sea, una serie de cosas que yo digo, ¿realmente es esto, Alan? Mira, quienes crean a los millennials son los boomers, ¿no? Prácticamente, ¿ok? Ellos traen un modelo mental que es el que alimentan a sus hijos, pero lo que pasa con los millennials es que empiezan a ver su entorno y se dan cuenta que ese modelo mental no necesariamente es el óptimo. Es el modelo para ellos así. De ellos, de hecho, ellos tienen pocos modelos a seguir. Por lo tanto, si decimos que los X son individualistas, los millennials, olvídate, le pasan por encima. ¿Sí me explico? Sí. Son aún más. Pero porque no tienen esos modelos aspiracionales a los cuales seguir. Entonces, tratan de crear sus propios modelos. ¿Ok? Se dan cuenta que sus padres se dedicaron toda su vida al trabajo, se esforzaron y todo lo demás. Y de repente, por X o Z situación, sea por outsourcing o por reestructuración de las compañías, este modelo donde naces y mueres en una misma compañía no necesariamente es la realidad actual. Claro. Entonces, empiezan a buscar el control de sus propias vidas, ¿no? Sí. Entonces, son individualistas. Y lo otro que buscan en el trabajo es hacer algo que les aman hacer, ¿no? Ajá. Pueden ser demandantes, competitivos, pero no necesariamente son más competentes. ¿Ok? Sí. Y tienden a cambiar frecuentemente de trabajo a lo largo de su vida. Inestables. Sí, a lo largo de su vida laboral. Les gusta la libertad, el cuestionar, la integridad y son idealistas también. Están, obviamente, les estamos entregando un mundo con ciertos problemas que si no los empezamos a reparar rápidamente, ¿no? Puede haber consecuencias severas. Sí. ¿Y qué opinas que dicen que para el 2020 serán el 50% de la fuerza laboral? Pues es. Es. Es un hecho. Mira, puede ser más, puede ser 50, puede ser menos, pero el tema es ese. Entonces, ya están en la fuerza laboral, van a ir escalando los rangos dentro de las compañías, los boomers van a estar saliendo, los X que son como los líderes dentro de las empresas, conjuntamente con los boomers, van a tener que empezar a delegarse las responsabilidades. Generación X. Igual que yo, ¿no? Sí, claro. Y vamos a tener que empezar a pasar la batuta. Aquí lo importante entender es que cada generación trae como una diferente perspectiva, una diferente forma de ver las situaciones, ¿ok? Y distintas herramientas. Y sí, la interacción entre generaciones no es tan fluida, suele haber cierta fricción porque cada quien trae su propio modelo mental. De acuerdo, me encanta. El tema es cuando, el tema es, esa fricción lo que te reditúa es que si tú tomas esos distintos puntos de vista, tomas mejor decisiones como compañía y por lo tanto generas mejores resultados. Sí, sí, sí. El tema es cómo manejas esa fricción, ese movimiento, ese entrelape entre las generaciones para que esa fricción no se vuelva detrimental para el negocio. Muy bien. A ver, tengo aquí un comentario y dice Asís, nos escribe en Twitter, dice, pienso que los millennials vinieron a abaratar la mano de obra profesional. ¿Qué opinas? Alan, estoy platicando con Alan de Mateis, él es asociado de Brújula Interior SC. Hoy estamos hablando justamente de las diferentes generaciones y cómo las integramos al mundo laboral. Mira, yo creo que esto es un movimiento que ha pasado en las compañías más que es resultado de los millennials. Las compañías pasaron de ser instituciones que no solamente velaban por las utilidades, sino también por los empleados. No, esta situación que platicamos al inicio donde podías empezar y morir trabajando en una misma compañía. Hay un movimiento a raíz de los ochentas, de los noventas, donde ya el foco se vuelve a utilidades y utilidades a corto plazo. Entonces, lo que empiezan a hacer las compañías es hacer como proyectos de outsourcing, de reestructuración y entonces se pone más un foco en las utilidades, más que no necesariamente sacrificándote el todo el personal, pero sí estás moviendo tu enfoco hacia un lado y eso evita que te enfoques sobre el otro, ¿no? Y entonces lo que empiezan a hacer es buscar quién me puede hacer esta chamba a un precio menor con una calidad más o menos equiparable. ¿Sí me explico? Claro, que eso es lo que está sucediendo, es real. Y entonces ahí entran los millennials a esta situación, pero no creo que ellos sean directamente la causa. Perfecto, eso es importante mencionar. Ahora, antes de pasar a la otra generación, yo quiero que me platiques de los ninis, porque los ninis, ¿no? Ni trabajo, ni estudio, ni nada, todo me da igual y me vale gorro y madres, ¿no? También son conocidos como millennials, o sea, los ninis están dentro de la generación millennial o no. Tienen la edad, pueden ser, sí, pueden ser de la edad de los millennials, pero yo creo que ese ya es un tema más bien como de crianza, ¿no? Sí. En el hecho de que son gente que toda su vida le ha dicho, tú eres maravilloso, tú vas a ser espectacular, ¿no? Y de repente van a competencias deportivas y no hay ganadores ni perdedores, todos reciben una medalla. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Donde continuamente les estás apapachando el ego, ¿no? Todo el tiempo. Y no los haces confrontar, que es parte de la vida, es enfrentar retos, sobrevenirlos, ir creando las habilidades, el conocimiento que se requiere para poder enfrentar esos obstáculos que toda vida va a tener, ¿no? De acuerdo. Y entonces, cuando tienes un ambiente familiar donde, donde te la pases, haces este tipo de apapache del ego. Sí, te solapan todo y está bien. Pues yo también me quedaría muy cómodo en un sofá viendo la tele y gente preparándome la comida y lavándome la ropa. Y yo no teniendo que pagar prácticamente nada. Entonces, esa es una situación donde, si quieres, puede ser un tema de... Después. Hablemos de los ninis después. Me late el tema. Bueno, y entonces pasamos a la generación Z o... ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? No, es la Y. Más bien, la Z. Sí, la Z. Centennials o generación Z. Tenemos ya poco tiempo, mi querido Alan, pero nos vamos a apurar para que nos des... Perfecto. Muy rico platicar contigo, por cierto. Excelente. Son la gente que nace a partir del 2000 hasta la fecha, ¿no? Entonces, son nativos digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nacen rodeados de tecnología y el internet, ¿no? De hecho, se dice que aprendan a interactuar con una pantalla antes de hablar. Híjole, qué fuerte. Lo cual te habla un poco de cuál es el entorno en el cual están viviendo, ¿no? Y eso puede ocasionar que algunos no desarrollen tanto las habilidades interpersonales, ¿ok? Por esta situación. Son... Son... Comparten absolutamente todo, ¿no? Son autodidactas, están extremados, están sobreinformados, ¿no? Sí. Y el tema es... Ven más pantallas que los millennials, ¿no? Se dice que los millennials ven... Los centennials ven hasta cuatro veces más las pantallas que los millennials. Entonces, ya te puedes imaginar el nivel de interacción que tienen con los dispositivos electrónicos. Ajá. El tema es, todavía no entran al mundo laboral, ¿ok? Pero lo que ya están hablando es de que van a ser los que van a acelerar el que las compañías se muevan al mundo digital. Y algunos especialistas hablan de que son generaciones... Va a ser una generación que va a tener objetivos más a corto plazo. Y a lo mejor eso tiene que ver con la inmediatez de mi interacción con el internet y los dispositivos electrónicos. Dicen que son mucho más proactivos, más bien prácticos y realistas. Eso, obviamente, habrá que ver una vez que entre en el hábito laboral. Empezaremos a ver si estas hipótesis que ya se están armando son confirmadas o no. Sí. Dicen que la generación Z tiene muchas dicotomías. O sea, que es como... Ya nos vamos a tener que irse claro. Fíjate, nos está preguntando Paulina MR. Dice, ¿qué pasa con los que caemos en generación Z y millennial? Pues tendrás algunas... Mira, son características teóricas. No son que porque naciste ahí vas a comportarte de ese modo. Yo conozco gente, y seguramente tú, que son X en cuanto a esa edad, pero se comportan como millennials. Sí. Y aquí en la estación de radio yo he escuchado a varios que pareciera que hacen ese movimiento. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, el tema es, ¿tú tendrías accesos a esas dos características? Perdón por la carcajada, me da mucha risa. El tema es que tú puedes tener acceso a esas dos características, pero el tema es tu predisposición. A lo mejor te guía más hacia los Z o hacia los Y o los millennials o los centennials, pero eso va a ser tú, tu aproximación a la tecnología, al internet y a cómo te piensas tú mismo. Sí, fíjate, me gustaría hacer una segunda parte de cómo ya aterrizar realmente. O sea, estamos hablando del... Está súper aterrizado, dimos como un planteamiento muy general de cada una de las generaciones, pero más allá de qué acciones tomar. Ok. ¿Sabes? Porque creo que es bien importante. Escuchamos mucha información y de pronto decimos, bueno, ¿y qué hago con todo esto? ¿Es real o no? ¿Es real como acción? Ok. Entonces, ¿te vienes pronto con nosotros? Ah, por supuesto. Cuando me inviten, encantado la vida. Muchas gracias. ¿Dónde podemos seguirte, Alan? Mira, nos pueden ver en nuestra página web, que es brujolainterior.mx, es brujolainterior en Facebook y Twitter, y tenemos el teléfono 5570-7795. Muy bien. Y hablemos también de los ninis, que este es todo un movimiento importante. Muchísimas gracias. No, a ti, Mariana. Gracias, Alan. Ha sido un placer. Gracias a todos. Igualmente, querido. Gracias. Gracias.